¡Suscríbete al canal! Allí yo lo voy a poner, como siempre te digo, yo lo pongo lo más cerca posible. Hago una especie de recorrido para que tú puedas, cuando desees, ponerlo en pausa, copiarlo, dibujarlo. Hasta allí. Y vámonos con la primera fila y chequeamos la pronunciación juntos. El primero que tenemos es un Panama, el tipo de sombrero, y el ala que lo bordea se llama brim. Entonces tenemos Panama, el primerito, y brim. En el segundo caso tenemos voter, este tipo de sombrero más antiguo, voter. Y esa tira o esa banda que lo recubre, band. Let's repeat. Voter. Voter. Band. Band. En el número tres tenemos un Trill by. Trill by. Este tipo de sombrero que tiene como una hendidura al medio. Trill by. Trill by. Luego tenemos el Cowboy hat. O el sombrero de Cowboy. Cowboy hat. Cowboy hat. ¿Ok? Finalmente, el último de esta fila es bowler, en inglés británico, o derby, en inglés americano. Este tipo de sombrero parecido al que utilizaba Charles Chaplin, ¿no? Por este lado tenemos un Top Hat. Top Hat. Se llama Top Hat porque es un sombrero de base alta, ¿no? Tiene esta parte alta. Y cuando nos graduamos, utilizamos este Mortar Board. Allí lo puedes ver. Mortar Board. Aquí. ¿Sí? De graduación. Luego tenemos Calf, ¿no? Este tipo de gorra que también utilizan los Police Officers, Military, People Too. Y luego tenemos el Clothes Cap o Flat Cap. Ambos en inglés británico. Clothes Cap, Flat Cap. El de aquí. Un poquito más casual, ¿no? Como un poquito más de moda, un poco más casual. Luego tenemos esta gorrita que es Baseball Cap, ¿no? Y la parte de aquí, que cubre del sol, se llama Peak en inglés británico, Bill en inglés americano, pero el nombre de la gorra es una Baseball Cap. Baseball Cap. Puedes repetir junto conmigo cuando hagan las repeticiones correspondientes. Luego tenemos este tipo de boina, boina que es Brett, 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 Brett. De allí tenemos este casco o Hard Hat, Hard Hat. A veces se ven en construcción Hard Hat, Hard Hat. Este casco ya para motocicletas, cuando vamos utilizando este tipo de transporte. Crash Helmet. Para proteger nuestra cabeza, Crash Helmet. Puedes repetir conmigo, Crash Helmet. Luego tenemos Benny. Benny, este tipo de gorrito tejido. Benny. Benny. Muy interesante. Y luego el que tiene arriba una especie de bolita o pompón, como le decimos, acá así está, pompón, en inglés británico también bubble, se llama el Bubble Hat. Bubble Hat. Porque tiene arriba precisamente como un pompón, una bolita. Luego tenemos el Sew Wester, este tipo de gorro de aquí, Sew Wester. Tenemos Hood, la parte de la capucha, ¿no? Cuando tenemos una prenda, por ejemplo, para la lluvia, y la parte que nos cubre la cabeza es Hood. Luego tenemos los Sun Hat, o los sombreros protectores de sol, Sun Hats. Sun Hats, allí en dos modelos. Y finalmente tenemos el Sombrero, aunque parezca chistoso la pronunciación. Sombrero. ¿En qué caso se dice Sombrero a este tipo de sombrero mexicano, no? Es una especie de sombrero mexicano y su pronunciación es Sombrero, ¿right? Ahora vamos a la parte de los guantes, Globes, y Scarves, las chalinas o bufanas. En la parte de los guantes tenemos aquí Fingerless Globes. En mi país se conoce como mitones, puesto que quedan expuestas la parte de las uñas y un pedacito del dedo, ¿no? Entonces se llaman Fingerless Globes, guantes sin dedos. Mitten, este tipo de guante de aquí, Mitten, donde parece que no hay una separación de dedos, ¿no? Mitten, solamente para el dedo de aquí, para el pulgar y para los de acá. Y el siguiente es un Glove, cuando ya hay separación de dedo y dedo, ¿no? Glove. Allí hay infinidad de materiales, ¿no? Leather Glove, de cuero, Wood Glove, de lana, ¿no? En la parte de las chalinas o bufandas tenemos Scarves, esta chalina de aquí, o bufanda, como se le conozca en tu país, Scarves. Y las que están acá son Chiffon Scarves, Chiffon Scarves, una especie de pañoleta. Chiffon Scarves, Chiffon Scarves. Luego voy a poner nuevamente las imágenes de los diferentes tipos de gorritos o sombreros para que tú puedas ver los nombres, si deseas, los copies, los dibujes. Es muy importante a veces copiar a mano, puesto que allí es cuando se nos quedan grabados la forma de escritura de cada uno de ellos. Y por la parte de acá, los tipos de guantes y las chalinas o bufandas. Recuerda siempre, es muy importante que practiques el vocabulario, pues eso te va a ayudar a sentirte confiado, a sentirte fluido en el idioma inglés. Thank you very much for your attention. No olvides de suscribirte a este, tu canal inglés para tu vida, darle click al botón de me gusta y nos vemos en el siguiente video para continuar aprendiendo más vocabulario en inglés. Bye! ¡Suscríbete al canal!